Bueno, como Fran va a estar muy ocupado intentando que no le entre agua en los oídos, pues seré yo quien juzgue de manera totalmente imparcial este duelo de lo nuevo contra lo viejo. El micrófono contra el sonotone, la gorra contra la boina. Quedó súper imparcial, de verdad. Bueno, va, no me enrollo. Os voy a refrescar la memoria sobre las normas del juego. Es muy fácil, cada uno tendréis una baraja de cartas, la tenéis allí. Y tenéis que sacar una carta. El que saque la carta más alta le lanzará un vaso de agua al otro. Jugáis al mejor de siete, así que el que antes llegó a cuatro, pues es el que gana. Y al final, el as es la mejor, siempre, hombre. Y bueno, el que pierda tiene un castigo especial, ¿vale? ¿Estáis ready? Vale, ¿has barajado? Te lo digo porque otras veces hemos hecho esto y si he ganado la gente se va ahí mosqueada diciendo, las has colocado, si se han barajado yo no las puedo haber colocado. ¿Vale? En fin, antes de mojarte te diré que no es nada personal. Vale, vale. Yo no vendríamos que ir empezando. No deberíamos tener ningún tipo de compasión. Vale, no esperaba menos de ti. Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Gana Abraham! Ah, es que te digo, gana Frank. Digo, no, Frank no, gana Abraham. A la leche, ¿eh? Pensa una cosa, que yo mañana tengo que hacer programa, ¿eh? Que tengo que tener vos. Sin miedo. Sin miedo. ¡Toma! ¿Has empezado con la gana? ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. Venga, 1-0. Si esto es al mejor de siete. 1-0. 1-0. Me gusta ser muy bien. ¿Ves? Vamos a ver la segunda. ¡Va, Gana! Venga, una, dos y tres. ¡No! ¡Gana! ¡Gana! ¡No te voy a despeinar! ¡Ale! ¿Ves? Pero ahora te hacen un medio plano y es como si no hubiera pasado nada. Sí, Pec, que mañana tiene que cantar. Es verdad. Me lo tratas bien, ¿eh? Sí. Barca del Scan Center, Madrid. Venga, 1-1. 1-1. Oye, pero no te las coloques, tío. Déjase que se las coloques. ¡Qué fuerte esto! Eres más tramposo que Agatha Simón. Va, una, dos y tres. ¡En as! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Gana, Fran! Es que claro, como tiene concierto mañana en Madrid, yo tampoco te quiero dejar a Fónico. Entonces, ¿dónde podría ser? Vale, pues que sepa que como ponga malo, pues mañana la... ¿Dónde podría ser? Como mañana se ponga malo... ¿Dónde podría ser? Arroba, Fran Blanco. ¡Aquí! Y encima, ahora muchas chicas estarán agradeciendo que León le va a quitarse. ¿Qué? Los fans te están odiando ahora. ¿Qué va? Para nada. Te están odiando, ¿eh? Si saben que es desde el cariño. A uno, gana Fran. Venga, va. Hay que remontar, Abraham. ¡Quítate la ropa! ¡No, por favor! Va, una, dos... ¡Venga! ¡Venga! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Bien! ¡Gana, bro! ¡Ahora! Me he portado bien contigo, ¿eh? 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 Me he portado bien, ¿eh? Escucha, ¿quieres esta jarra también? No, no. Uy, 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 no pasa nada. Es que como quiero pegar él, pues no pongo rejas Venga, dos a dos Dos a dos Venga, valiente ¿Por qué a Fran no le pedís que se quite la ropa, tío? No hagas trapa Porque no queremos que dejen de vernos No hagas trapa, va Venga, dale Dale, va Venga Una El peinado se te va a ir, ¿eh? Uno Y tres Dos Y tres ¡Oh! Te lo he dicho La J, cada siete ¡Y piedad, Fran! ¡Venga! Ya, escucha Esto, esto me ha dolido a mí más que a ti Que lo sepas Porque sé el rato que lleva a Celso el peinado ese Claro, porque tú tienes cuatro pelos, pero él no Claro, por eso Bueno No pasa nada, vamos Si ganas esta, has ganado ya Si gano esto, he ganado ¿Sí? Fíjate Que no ganes, por favor Voy a barajar bien Venga, baraja tú también Venga, va Ahora Yo creo que te las has ido colocando No, no Venga, va Corre Venga, tú primero Yo primero Tú primero, va Una, dos, tres Por una, pero es para ti, amigo Es para mí Es para ti Escucha, elige dónde la quieres Ha ganado Fran, lamentablemente A ver, a ver, a ver No, no, a ver, a ver No, que te veo ¿Qué haces? Que te estoy viendo Que te estoy viendo Que te estoy viendo No, 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 no No te vengas arriba ¿Eh? Di adiós Di adiós Di adiós Adiós a todos Un paraguas Hasta mañana